Bueno, pues hay un debate sobre el debate, es en el Instituto Electoral, lamentablemente los únicos que votan son los consejeros y creo que los consejeros están muy tibios, muy conservadores, quieren un formato que no ponga en riesgo a los candidatos. ¿Para quién están trabajando los consejeros electorales del Instituto Electoral si piensan en esto? En el teléfono está Carmen Pizano, que ayer estuvo muy pendiente de esto, ayer y antier, antier básicamente que fue cuando se llevó a cabo la sesión. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes a todos los auditorios. Bueno, pues sí, se realizó esta sesión en la que se iban a aprobar, o en la que se aprobó, mejor dicho, el documento que incluye las reglas básicas para los debates. Van a ser 70 debates los que va a organizar el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, son dos para la gubernatura y son además otros 46 para los ayuntamientos, uno por municipio y 22 para distritos locales. Y en total, bueno, pues da esta cifra de 70 debates. Tienen un presupuesto de poco más de 4 millones de pesos para la organización de estos debates. ¿Cuánto dinero? Poco más de 4 millones de pesos. Es un poquito más, no recuerdo esta cifra exacta, pero son como 4 millones ciento y tantos mil pesos. Y pues bueno, la discusión se generó porque la comisión de debates que la integran las consejeras Indira Rodríguez, Beatriz Tobar y Sandra Liliana Prieto de León, además de los consejeros Luis Miguel Rionda y Antonio Ortiz, este último el presidente de la Comisión Especial, llevaron un documento al consejo para presentarlo con reglas básicas, pero a este documento vino una serie de observaciones por parte del consejero Santiago López Acosta y entre las que, recuerdo en este momento y que destacan, bueno, pues está que los temas que fueron planteados ahí, él comentaba que son, o que estas reglas generales se hicieron basándose en los debates para la gubernatura sin tomar en cuenta las particularidades de cada municipio y de cada distrito y que no se podían poner los mismos temas para los 70 debates porque las circunstancias que se viven en un municipio del corredor industrial, bueno, pues no son las mismas que tienen en el, por ejemplo, en el noreste del estado o en los municipios del sur, además tampoco se pueden plantear los mismos temas cuando estamos hablando de contiendas diferentes, gubernatura, distritos y ayuntamientos, entonces se tendría que especificar. También él proponía que, o bueno... Esto decía Santiago López. ¿Perdón? Esto decía Santiago López Acosta. Así es, esto decía Santiago López Acosta ahí en esta sesión y también se planteaba, Armando, que no se creó o no se previó un debate para los candidatos a diputados por la vía plurinominal. Es un asunto que también tendrían que haberse estado revisando, entre otros planteamientos, pero de fondo me parece que eran como los más importantes, muchos de forma también, y la primera respuesta de quienes integran esta Comisión Especial de Debate fue a la defensiva del documento que ellos dijeron, trabajaron durante muchas horas y que era un documento... Pueden trabajarlo por días y ser una cosa que no esté bien hecha, pero bueno, esa es otra cosa. Pues sí, pero ellos decían, bueno, estuvimos trabajando durante muchas horas y son las reglas generales. Se van a crear otros documentos donde tengan las reglas específicas, donde se podrían incluir algunas de las observaciones que hacía Santiago López Acosta, pero también mencionarte que decía Santiago, por ejemplo, el primer debate para la gubernatura está planteado para el 17 de mayo, es decir, estamos a dos semanas. Entonces, ¿en qué momento se van a crear estos nuevos lineamientos? Y que el proceso de la organización lleva bastante tiempo y decía, también la Comisión Especial se creó desde hace más de un mes para que ustedes vengan ahorita y presenten este documento. Él hablaba de que está las reglas básicas... O sea, ¿le fue mal a la Comisión, Carmen? Le fue mal, sí, sí, sí. Pero bueno, la defensa de los consejeros era, nosotros trabajamos, llegamos a un consenso, estuvimos con los partidos políticos y, pues, estas son las reglas básicas, vamos a generar nuevos documentos. Ahí se atrasaron un ratito, incluso el representante del PRI, que fue de los que, bueno, el único que habló sobre el tema, hablaba de escuchar los planteamientos que hacía Santiago porque era un tema relevante el de los debates. Entonces, que si había algunas omisiones de forma desde este reglamento básico, había que escucharlo y revisarlo punto por punto. Después de que se planteara esto y de un rato de discusión, la decisión del presidente del Consejo, Mauricio Guzmán Yáñez, fue generar un receso de la sesión. Fue de aproximadamente 40 minutos, porque fue como a las 7.20 y algo, y se iba a reanudar a las 8 de la noche para, en una mesa de trabajo, estar como dirimiendo todas estas cosas. La comisión la preside un consejero varón, ¿verdad? Sí. Antonio, ¿qué es? Y Ortiz. Ortiz. Sin embargo, en los videos vemos que es sobre todo una consejera mujer la que participa mucho, ¿no? Sí, es Beatriz Sobar, por ejemplo, una de las que estuvo defendiendo de manera muy intensa este planteamiento, y también la consejera Sandra Liliana Prieto de León, las que estuvieron ahí hablando sobre el trabajo que habían realizado. ¿Y el presidente consejero, Mauricio Yáñez, los dejó que se defendieran solos? Exacto. Sí, sí, sí. Que los escuchara, luego manda a ese receso. Se suponía que se iba a conformar una mesa, pero de la mesa se levantan los cinco consejeros que integran la Comisión Especial, y después, cuando se reanuda la sesión, lo que comenta Antonio Ortiz y acusa al presidente Mauricio Guzmán es de querer manejar en lo oscurito estas revisiones, que por qué no hacerlas en el pleno del consejo, por qué llevárselos a una mesa, y que por eso ellos se habían levantado y no habían llegado a ningún acuerdo. Válgame, válgame, válgame. Sí, sin embargo, cuando ya están en la mesa y dice Mauricio Guzmán, bueno, pues vamos a revisar punto por punto lo que está planteando el consejero Santiago López Acosta, ellos dicen no, creemos que el tema está suficientemente discutido, y ahí Sandra Liliana Prieto de León y Beatriz Hernández, perdón, Beatriz Tobar, le exigen al presidente que someta a votación si está lo suficientemente discutido, y entonces después, lo llamaron como tres veces, presidente, lo llamamos a que se vote, si está el tema suficientemente discutido. O sea, como una rebelión de consejeros. Sí. O sea, los cuatro de la comisión son mayoría. Cinco, son cinco. Frente a los otros, ¿qué dos? Dos, que es Mauricio y Santiago López Acosta. Qué barbaridad, qué mal organizado está esto. Y que son los mismos, Arnoldo, que configuraron la salida del secretario del consejo, Juan Carlos Cano Martínez, hay que recordarlo, ellos cinco fueron los que impulsaron la salida. Ahora, sí, me acuerdo de ese desaguisado también. Oye, habría que separar, porque yo creo que hay mucho interés de todo el Estado en el debate de los candidatos a gobernador. El candidato, los candidatos a alcaldes, a diputados, bueno, pues interesan a sus distritos y a sus municipios, pero hay uno general. Y lo que puede ser más mediatizado, televisado, etcétera, son los debates a la gubernatura. ¿No se separaron para ser discutidos por aparte y saber qué metodología se va a ampliar? No, 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 porque ellos argumentan que esto va a venir en unos documentos nuevos que van a presentar próximamente, cuando tenemos a la vuelta de la esquina el primer debate a la gubernatura que está programado para el día 17 de mayo. ¿Hay siquiera alguna sugerencia de que pudiera tener el formato que se hizo en México con el debate de los candidatos presidenciales? No, de hecho esa nota la manejamos hace algunos días, Arnoldo, donde la consejera Sandra Liliana Prieto de León descartaba una interacción directa y con preguntas en específico para cada candidato, como lo vimos en el debate presidencial, donde se les hacía los tres, o las dos moderadoras y el moderador hacía preguntas concretas a cada candidato. ¿No les gusta que porque es inequitativo? Exactamente. O sea, ¿a todo México le gustó y le pareció que el debate era el menos malo de los que había habido y a los consejeros del IEG les parece que es inequitativo? No he oído ninguna queja en ningún lado de que es inequitativo, salvo de los consejeros de Guanajuato. Exactamente. Ellos aseguran que van a hacer un debate dinámico, que le va a gustar a la ciudadanía, que no va a ser el típico acartonado, pero no con estas interacciones, que yo creo que fue lo que más rescató o lo que rescató y nos mantuvo atentos en el debate presidencial, estas preguntas que eran lo que a los ciudadanos... Y lo que desbalanceó a los candidatos y les permitió mostrar su temple o su falta de temple, ¿no? Efectivamente, efectivamente, pero bueno, en Guanajuato esto no va a ocurrir. Bueno, luego hubo una fuerte crítica del representante priista a la comisión y al presidente de la comisión, que no sabemos si al presidente de la comisión o al presidente del instituto, ¿no? Sí, 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 mira, ya revisando desearidamente el video que también sube el instituto, sí, la crítica también la hace al presidente de la comisión, Antonio Ortiz, y tenemos ahí un inserto de una postura que toma Antonio Ortiz sobre el documento y después la réplica también del representante del PRI, quien además, déjame comentarte, un dato que me parece importante, pedía que se cambiara la fecha del 17 de mayo, porque dice que el partido de fútbol juega la selección mexicana y que pues eso les va a jugar mucho en contra para el primer debate por la gubernatura, les hacía el llamado a los consejeros que reconsideraran cambiar la fecha, porque finalmente los ciudadanos sí podrían estarse enfocando más en el partido de fútbol que en el debate. Pero vamos a escuchar y a ver las posturas. Correcto, adelante. De alguna manera avanzaron y se corrigieron y se ajustaron temas y se ajustaron líneas en virtud de que los consejeros que estábamos ahí, de alguna manera llegamos al conocimiento y al acuerdo de que era pertinente hacer esas correcciones y modificaciones para tener un documento que se iba, y siempre se ha hablado de ello, que se iba a poner a consideración de esta mesa para que, por qué no, si surgía algún tema verdaderamente relevante, pues por delante a eso no me estoy negando. Eso me parece que es pertinente, es necesario y es de nuevo la esencia del trabajo de este consejo, que aquí se llegue y se concentre y que podamos todos plantear las dudas que por el simple hecho de que no estuve presente en el desarrollo de la comisión podamos llevarlas a cabo. Es por eso que procuro, al menos yo en lo personal, aunque no forme parte de la Comisión Unida de Capacitación y Organización, pues pretendo en la medida de mis posibilidades estar ahí presente para tener un conocimiento previo de lo que se está discutiendo y no llegar aquí a la mesa del Consejo General con un completo desconocimiento o con un conocimiento todavía más limitado. Es algo que yo me he propuesto para poder llegar con mejores argumentos a esta mesa. Es por eso que, insisto, no recuerdo que se hayamos llegado a ese compromiso. Lo que me está denotando la falta de tacto político el presidente de la comisión, en el sentido de afirmar, y yo no quisiera entrar en ese debate de quién lo dijo o no lo dijo, ¿verdad?, y su falta de capacidad para operarlo con ustedes, porque no es un tema cualquiera y no es un tema sencillo. Y esto de la construcción de este tipo de acuerdos, yo sí partía de la lógica elemental de que primero tenía que usted estar de acuerdo para poner y traerlo a los partidos políticos. El que esté sucediendo al revés, eso es lo que no creo que deba ser en un documento como este. Imagínense, aquí lo que debían estar discutiendo son los partidos políticos y ahora resulta ser que no hay un trabajo político elemental en la comisión, en la falta de capacidad de operación del presidente para poder lograr sus consensos. Eso de decir que es normal y traerlo a ese, no, este tipo de documento no es así. Aquí sí debía haber llegado ya planchado el documento, ¿verdad?, y como les decía, hay acuerdos que pues hay que sostenerse, orale, ya le entramos, pero resulta ser que el presidente no hizo su chamba, ¿verdad?, y que aquí tengamos que estarlo construyendo nuevamente, es lo que creo que no le ha quedado claro. Pero de cómo se procesa un, un, y cómo trabajan en comisión, todos lo sabemos. Lo que no es, y no estoy de acuerdo, es que este tipo de documentos, ¿verdad?, todavía tengamos aquí, y ahorita ya se van a romper varios acuerdos porque no hay consenso, ¿eh?, de ustedes, y órale, le vamos a entrar a discutir desde los temas. Qué duro, Jorge Luis Ramírez, ¿no?, contra el presidente Antonio Ortiz. Ajá. Bueno, ¿y cuándo vuelven a retomar esto? Pues estamos pendientes, Armando, no hay una fecha definida para sacar los próximos documentos donde ya se especifique el formato. Lo que sí se adelantaba es que los debates para la gubernatura van a ser con dos personas moderando, un hombre y una mujer, que tampoco han definido, quieren que sea... Pero moderando, no preguntando. Así es, moderando, no preguntando. Y que, bueno, finalmente, y lo que llama bastante la atención, es que también hubo un mayoriteo en un órgano electoral que promueve la participación y el diálogo porque... Qué buena observación, Carmen, qué buena observación. Sí, 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 porque, bueno, ellos no quisieron escuchar y atender las observaciones de Santiago López Acosta y al final orillaron al exigir a Mauricio Guzmán que se sometiera a votación porque sabían que tenían los cinco votos, ¿no? Y pues ahí quedó... Es una especie de golpe de Estado técnico al interior del Instituto Electoral, ¿eh? Sí, con este bloque... Bueno, ¿se identifican con quién estos consejeros? ¿Con quién sientes que se identifican? ¿Con el gobierno marquista y panista o con quién? Pues hasta el momento, pues no, no, no podría. ¿Quieren evitarle un mal trago a Diego Sinué? Porque no creo que a los otros candidatos les perjudique un debate más sano. Con la ventaja que lleva, Diego Sinué, se puede dar el lujo de ir a cualquier debate y perderlo y no pasa nada, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, así transcurrió esta sesión y pues vamos a estar a la espera de los próximos documentos que se emitan y pues ya le dijeron a Santiago López Acosta que si quiere hacer observaciones se vaya a los trabajos de la comisión. ¡Uy! ¡Qué cómo están las cosas en el Instituto Electoral! Bueno, seguiremos atentos. Es importante estar en esas reuniones como lo haces tú siempre y muy atenta a todo lo que pasa. Carmen, muchas gracias. Gracias, Armando. Hasta luego.